Y en un solo momento, quel que existe tra' amor Y en un solo momento, tu por ella eres mi Un solo momento, tu por ella eres mi Podré sofrir y también morir pensando a ti. Pero no te amo, no. Pero no te amo, no. Y yo no puedo ver ti moriré por ti. No… No… No creo en lo que… No me gustaba en el vento El mundo solo, un momento Que existía entre nosotros Si ella te amaba Si ella te amaba Podría sofrir Y también morir Pensando a ti Ella no te ama Ella no te ama Y yo no quiero Vederte moriré Moriré Per lei Y yo no quiero Y yo no quiero Y yo no quiero Y yo no quiero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!